vaya vaya maury demuestre que ha sido un hombre se le van cayendo los calzones nombre maury demuestre que es un guardián de la bahía quítese la cartera si usted vio la película miren gente andamos aquí en rescate y pesca andamos en garita palmera ellos nos han prestado esta cosita porque son salvavidas vea ellos trabajan también de salvar vidas mi gente chula de cuando están vaya maury dame el churute a ella se lo va a trabar yo no sé maury si yo tenés valor de hacer esto maury es que maury tienes que meterte al agua amarradas y si pira maury si pira no le va a hacer sí pero a la niña pero margarita porque no está asistente se tiene que meter maury ay no voy a abrir dale maury va a ser como como que está haciendo un simulacro vamos a poner el volado donde maury no lo enchuque de hecho no crea que no lo han prestado con mucho cariño y amor hágale con talento los lentes hay no tantas cosas que no dejando para y dele para que va a llevar a dele a la maury no sé qué va a hacer con este voladito margarita y qué va a hacer maury con eso como si haces de nada dale maury que va a dar no sabe nadar con esto no no maury no 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 sabe maury de qué anda haciendo venga le voy a enseñar yo es que usted no miró la película de guardianes de la bahía andamos en garita palmera mi gente chula andamos aquí conociendo a rescate y pesca nos ha prestado este cosito con él en el suelo tantito es que vos maury tenés me vas a grabar más para arriba porque no no es la juega no es la juega porque usted no anda nada en la posa no mando nada me voy a mojar también usted te voy a mojar pero te voy a demostrar como que generalmente al lado de ahí está la caja ah el margarita ah espérame la van a botar con esta cartera la china vaya así tiene que correr con estilo deje la china pero miren me va salvado porque no puede nada tiene que correr con estilo como guardianes de la bahía no me acuerdo como llamaba la muchacha pero miren ah lo hizo bien lo hizo bien lo hizo bien pero esto se tira así de para allá si lo hizo bien usted pescados anda agarrando ah lo hizo bien voy yo voy yo yo le dije la idea tome esa misma maury otra vez es que tú otra va atrás tomame pero más o menos es que uno viste la película maury si no me vas a arrestarte y pegas como corre mira me voy yo dale ay así ven cámara lenta dale con todo dale tirase colgado que ay dios mio que que pachito maury me pegampando hombre a verle usted hoy a ver como dale la volada esa a la elisa para ver como es que es que ustedes no vieron la no vieron la película guardianes de la bahía solo con un churrutillo era bueno y vos tres te trajiste dale el volado si dale dale si dale vamos a ver si ha visto si ha visto los videos de mire los niños de bañando allá si ha visto los videos de rescate y pesca dale niña vaya sámpese dale pues pero en cámara lenta quítate maury dale 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 pues con todo con todo hay así bebé ves 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 hay así es pero algo así es algo así madre maury hoy voy yo la última vez ven hoy voy yo es que ellos aquí aquí salvan vida cuando están en vacaciones se van a nadar entonces usted 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 tiene experiencia no me había dicho no yo he visto película uy uy pero así corren así con el estilo con el estilo con el cámara lenta mírate quítate y se tiran a nadar pero yo no puedo nadar hasta la panza señor vengase y cómo nos vamos a ir hoy si no traemos ropa tenemos que esperar que no se quede no vayas tú vamos a buscar comida que mojado y arenoso ay no pero ha sido bonita la experiencia maury aquí en carita palmera no te ha gustado ah pero hay que vivir el momento maury gracias gracias a dios encontramos a siete madres muy amables ellos muy amables ellos muy lindas personas así como son en video así son en cámara así es que les recomendamos que los que no están suscritos a rescate y pesca vayan y se suscriben y si tiene ahí el chance miren de hospedarse en el hotel de ellos vayan a buscarlos en instagram como rescate y pesca y en facebook ahí le contestan en toda la información para poder hospedarse desayunos almuerzos y todo le ofrecen de todo así es que así es que nosotros vamos a ir a ver dónde lo secamos volver primero días con las amistades vamos a volver ya vamos bien enojados ay señor no a ver quién cree que le hizo mejor como guardianes de la bahía y ya llegaron con la primer pescada mira aquí les vamos a dar cuenta cuánto pescado fue el lunes este es el pescado que agarraron fue el lunes todo bien bonito miren fresquito directamente para la panza y es de gran langosta miren cuánto vale en los Estados Unidos en angostas vale 30 40 hasta 50 dólares vendidas al comensal ahí están en el mar ay dios mío qué lindas son en viva son bien lindas ya muertas no muertas no en rojita entonces ahí están los langostas ahí adentro sí lunes ay pero esta sí llama la atención porque esta es carísima y aquí cuánto vale así como está ahí está la patrón ¿cuánto vale ahí para tomar caramba agosto ahí gandhi 8 dólares 8 dólares ah pues ya le voy a preguntar a mi esposa a ver si se llama el langosta vaya vine a ver vaya gracias hay que portarme la oportunidad de ver te voy a preguntar si quiere langosta 8 dólares la langostota sí miren es pepino cabal vaya aquí estamos miren probando la comida que prepara rescate y pesca que bueno que es la mamatei sí la mamatei miren aquí está con otros pedimos este camarones camarones porque ellos le venden carne pechuga de pollo pollo y pescado camarón y aquí tenemos miren mariscada también aquí tenemos a mamatei miren junto a nosotros gracias mamatei por recibirlo bien bonito muchas gracias muchas gracias gracias también así muchas gracias a usted también que vayan y a seguirle apoyando el canal de mamatei y rescate y pesca y la comida está maurí díganos cómo está la comida deliciosa riquísima está sabrosa por primera vez comiendo aquí camarones en rescate y pesca miren cocinado por la mamatei maurí bueno bueno riquísimo está vamos a poner dinablog 503 dinablog 503 ahí la vayas y suscríbase y vean los videos estos de ella vamos a venir con la raza con más amistad le va a gustar bueno mi gente estamos aquí comiendo miren atrás de nosotros está garita palmera la playa estamos en garita palmera aquí comiendo donde come rescate y pesca la mamatei y todos sus hijos y aquí estamos saboreando este rizo platillo muy sabroso delicioso mire don maurí a dos cachetes está don maurí mire y yo también estoy a dos cachetes esto está riquísimo gente que dice es que me zampeé primero la gaseosa y me estoy endolutar antes de comer mire donde tengo la gaseosa gente ay no ay si está rico está bien sabroso mire desde que estábamos en virginia mirábamos el canal rescate y pesca mamatei vimos todo su avance cuando llegamos gracias a dios y vivimos cerquita a 20 minutos donde nosotros vivimos esta rescate y pesca pero ahora andamos conociendo y tuvimos la oportunidad de platicar con siete mares luego de ir a conocer allá arriba su hotel que le ofrece a los clientes a sus suscriptores a toda la linda gente que quiera venir a pasar un día una noche una semana lo que quiera la playa puede hacer sus reservaciones en instagram como rescate y pesca hay facebook rescate y pesca también ahí le contestan y programa usted cuánto tiempo quiere estar con ellos por acá y de acá nos va a visitar a nosotros hospedese con ellos se hospeda con ellos come aquí con la mamá y nos va a visitar y nos va a visitar a nosotros vivimos cerca así que ya se los acabó a los mares con mares que ya se los acabó saboreando esta rica comida también mire ve que le eche limoncito a los mares como le dice a los mares no está rica y sabe que este es el limón indio si ahorita lo que van a dejar más la rica de aquí lo vamos a ir despidiendo mi gente chula disfrutando de este rico y sabroso comidita y platicando más con mamatey y con con todas las lindas personas aquí aquí en garita palmera y en de rescate y pesca así que saludito si no conoce el canal de ellos se llama rescate y pesca y el de la señora que cocina se llama mamatey la mamá de los rescate y pesca así que vaya a conozcarlo ellos tienen muy bonitos contenidos ellos dos váyanse cuidan saluditos y bendiciones